Música Me dices tantas dulzuras, hay tal nostalgia en tu claro seño Que vivo un presentimiento de lejanías y soledades Un miedo a la desventura, quedarme sola con mi tristeza Ya siento llegar, ya siento venir Cual noche sin luz y sin estrella Por eso es que hoy te digo mi amor Y llora mi corazón Me dices tantas dulzuras, hay tal nostalgia en tu claro seño Que vivo un presentimiento de lejanías y soledades Un miedo a la desventura, quedarme sola con mi tristeza Ya siento llegar, ya siento venir Cual noche sin luz y sin estrella Por eso es que hoy te digo mi amor Y llora mi corazón Música 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 ¡Gracias!